Tenemos en la línea telefónica al cónsul adscrito de México en Boston, Carlos Gustavo Obrador Garrido Cuesta. Carlos Gustavo, buenos días, gracias por tomar esta llamada. Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cuál es la situación que hay hasta este momento con los mexicanos que participaron en el maratón? Sabemos de algunos heridos, ¿cuál es la situación? ¿Qué información tienen ustedes en el consulado? Sí. Nosotros, la información que podemos compartirles es la siguiente. 231 mexicanos se inscribieron a la maratón, de los cuales familiares de cuatro de ellos solicitaron al consulado el apoyo para verificar su paradero. Ante la confusión inmediata posterior a los bombazos, ante toda la confusión no encontraron a cuatro familiares. Esos cuatro familiares, después de que el consulado intervino para, a través de amigos, familiares, hoteles, logramos identificarlos y ya quedaron reunidos con sus seres queridos. Ahora, tenemos un número importante de heridos, 144 personas están hospitalizadas en diferentes centros de salud. Hoy a las nueve y media de la mañana, en el tiempo de Massachusetts, las autoridades van a dar un poco más de información. Estamos nosotros en espera de saber si entre estos heridos hay mexicanos. Señor consul, en el caso de las personas que ya están perfectamente ubicadas, ¿ha habido comunicación con los familiares en México? ¿El consulado ha establecido alguna línea de contacto para que la gente que necesite información pueda obtenerla a través de ustedes? Sí, hemos establecido una línea de emergencia telefónica, así como también hemos usado las redes sociales. A través de Facebook y de Twitter hemos mantenido comunicación con familiares, con los propios atletas que por ese medio nos han informado que se encuentran bien o pudieron ya canalizar la información de nuestros servicios a la gente que lo necesitaba. ¿Ha habido alguna persona que todavía no se localicen o todos ya están localizados de las peticiones que ustedes tenían? De las peticiones que recibimos están todos localizados, afortunadamente. Sabemos por las redes sociales que hubo un par de mexicanos que sufrieron raspaduras, algunos golpes, pero que se encuentran bien. Pues señor consul, yo le agradezco el que haya tomado esta llamada. Estaremos al pendiente conforme vaya surgiendo más información sobre este tema. Gracias por hablar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Carlos Gustavo Obrador Garrido Cuesta es consul adscrito de México.